Bueno, sí, estuvo muy bien el primer libro, pero, pero, como que le faltó más Yoda, ¿no? Como que prometieron más Yoda. Voy a ver si el segundo lo tiene. No, pues qué bueno que era Cog Macbeth, o sea, el maestro de Red Silas, pero, pues, Yoda nomás lo mencionaron al principio. Yo esperaba más, mejor salió por Rancisis. A ver si en los cómics sale, yo creo que sí, yo creo que sí va a salir en los cómics. Pues muy triste la historia de Tailera, ¿no? Sí, no, no, muy triste y también, ¿no? Muy buen personaje, la verdad, pero, pero, pues, si Yoda, yo, yo, yo vengo aquí por Yoda, ¿dónde está Yoda? Algo con lo que yo me quedé con ganas de ver en los libros de Last of the Republic y en los cómics fue ver más a Yoda, ya que en el trailer nos mostraba el arte conceptual de Yoda con la túnica dorada de esta misma era. Pero, al menos en las novelas que he leído y los cómics que tengo, hasta el momento no se nos ha mostrado nada de gran importancia. Es por eso que hoy voy a responder dónde estaba Yoda durante la Alta República. Esta era se centra totalmente en los Jedi, por lo que en este tipo de historias es esencial que hagan ciertas apariciones los personajes del Consejo Jedi. En las precuelas, los dos personajes más importantes del Consejo Jedi eran Yoda y Mace Windu. Aunque aquí Mace Windu aún no nacía, para eso todavía faltaba un siglo más o menos. Pero Yoda ya estaba ahí, aunque Yoda no estaba en el Consejo Jedi en esta época. A pesar de que ya estaban varios miembros del Consejo Jedi que aparecen durante las precuelas, como lo son Yara el Puff o Porrancisis. Pero Yoda en este tiempo se nos explica que había dejado el Consejo Jedi para ir a entrenar a un grupo de Padawans y que había dejado a un Amon Calamari en su lugar. Aunque no por eso no se hacía mención a él, ya que... Ya que era de los Jedi más famosos de la época, junto con otros como Stellan Gio, Savarkris, etc. Aún no han llegado más libros o cómics de la Alta República a México. Al menos donde yo vivo no hay. Entonces, no sé si su regreso ya se haya cubierto en otra historia del final de la fase 1 o se vaya a cubrir ya en la fase 2. Incluso algo que me gustaría ver en Diakoli de su regreso. A pesar de que esto sería muy complicado, ya que entre estas dos suceden un lapso de tiempo de 100 años, un siglo más o menos. Entonces, que haya estado fuera del Consejo por 100 años entrenando a un grupo de Padawans, no lo creo. Bueno, a lo mejor te la compras y me dijeras que son varios, pero uno en especial que se nos menciona, no. Entonces, bueno, espero que este video les haya gustado, que les haya servido. Muchas gracias por el reciente apoyo que le han dado al canal. También recuerden que pueden participar en la encuesta para el video de mañana, viernes, del viernes 26 de agosto. Que, pues, está en la pestaña de comunidad. Recuerden que cualquier cosa ahí también estoy. Y si quieren que haga un video en específico, pueden dejarme sus preguntas en los comentarios y trataré de responderlo. Entonces, bueno, muchas gracias por ver este video. Que la persona se acompañe y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.